El aprendizaje invertido hoy por hoy se consolida en una de las tendencias más usadas al nivel de educación, teniendo en cuenta que el estudiante pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje y a ejercer un rol activo, y el docente pasa a ejercer un rol de guía y no de poseedor de conocimiento como en el aprendizaje tradicional se presentaba. En este orden de ideas hay una primera etapa que es fuera del aula y fomenta un aprendizaje autónomo del estudiante, es decir, que a partir de recursos sugeridos, creados o tal vez orientados por el docente, como videos, podcasts o demás tipos de materiales o herramientas, el estudiante tiene un primer acercamiento a esas temáticas, contenidos o competencias a desarrollar en el proceso de aprendizaje. Posteriormente, este estudiante ingresa al aula ya con unos pre-saberes, con unas dudas, con unas tipologías de aprendizaje donde en el aula se potencializará ese proceso a partir del intercambio de saberes, de la resolución de problemas, de la implementación práctica de casos en el sentido o en el marco de los conocimientos que se estén abordando. Allí tendrá la guía de su docente, por ello se dice que en el aprendizaje invertido el rol más activo es el del estudiante. Una vez establecido este escenario en el aula donde se potencializa claramente el tiempo, porque ya hay un abordaje del aprendizaje de una manera diferente, se pueden hacer procesos de auto-evaluación y co-evaluación de las competencias desarrolladas o fortalecidas durante el proceso del aprendizaje invertido. Gracias. Gracias.